Parece que el rival sale con 4, 2, 3 y un punta. Y Valverde quiere que Sergio lo sepa. Busi, Busi, 4, 2, 3 y meten un punta por ahí. De un solo toque. El ataque pasa de un lado a otro. El Betis no solo llega al área, también roba en campo rival. Sorprende. Incluso a él. Hay momentos en los que nadie es capaz de tocar atrás. Otros, en los que el portero es el único sin marca. Una igualdad táctica, que convierte el campo en un tablero. Nadie quiere ser el primero en tomar una mala decisión. Este es un juego en el que un mal pase. Puede cambiar todo. Uno en el que, a medida que pasa el tiempo, el Betis se gana su derecho a soñar ante un Barça distraído. Venga hombre, no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Rara es la vez en la que un asistente tenga que pedirle a Valverde que se calme ya, copón. O en la que un jugador no parezca tener muy claro cómo colocarse. Dudas. Decisiones en tiempo real. Escenas lejos de un balón, que enseñan hasta qué punto es decisivo el que nunca marca. Al que todos acuden cuando un partido se complica. El único capaz de mover todas las piezas. Iván, Buzi, André, Sergi. El que hace que todo funcione. Y al final sea otro. El primero. Gracias por ver el video.